DICEN QUE LAS VEGAS TIENE LA MAYOR SEGURIDAD DEL MUNDO EL AGENTE BLAR LLEGA PARA COMPROBARLO Venga, papá. Estamos de vacaciones. Intenta disfrutarlas. ¡Soy un gran! Ni un rasguño. Quiero entrar y salir en menos de nueve horas. Vaciaremos la caja. ¡Vamos! ¡Alguien está virlando la pasta del hotel! El uniforme que pidió Agente Blart. No necesitamos refuerzos, Blart. Pues el Menda tampoco. ¡No lo he visto! ¡Joder, qué leche me he dado! Nos entrenan para guipar, disuadir, observar e informar. Pero hay un hombre que va mucho más lejos. ¡Yo soy ese hombre! A ver si estiramos bien la alfombra. Casi me parto la crisma. ¿Sabe lo que ha hecho? Cruzar la calzada de forma imprudente, señor. En realidad soy agente. ¿Me va a poner la multa? Le he anotado mi número, por si quiere ir a tomar una copa. No bebo. ¡Pero me flipan los caballos! ¡No! 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 ¡No!